Hola Hola Te quedas bien mi bolerón ¿Quieres azúcar? Bueno ¿Cuánto? Cuatro ¿Cuatro? No sabía que te gustaba esto Mío Ese hombre es mío A menos pero Mío, mío, mío Para siempre Mío Mi tele acerques Es mío Con un tropero Mío, mío, mío Este hombre es mío No 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 No